Bienvenidos chavales, es Cremelo y estamos en directo, pero vosotros no lo sabréis porque lo estaréis viendo en YouTube en videito Estamos en Rainbow Sixage y tenemos nueva cinemática, en este caso iba a darle para abajo para ver el canal y el título Pero no, porque este título lo he subido yo, o sea, este vídeo lo he subido yo En este caso vamos a ver la cinemática final del evento The Sixth Invitational Nosotros en principio hemos visto un cachito, ¿vale? Hay bastantes escenas muy muy guapas, hay muchísima acción De hecho, Pablo está conmigo en directo por aquí de fondo Hola, pablete, mira, voy a quedaros mientras este, ¿vale? Pero podéis ver algo tal y cual Tengo que decir que diré que hay muchísima más acción que en el anterior y hay mucha más historia Y esto lo estoy diciendo un poco así a predicción porque aún no lo he visto, ¿vale? Vamos a verlo en principio estos tres minutos y medio todos juntitos, ¿vale? Vamos a verlo todo del tirón y luego ya lo empezaremos a comentar por partes Así que ahora sí que sí, tres, dos, uno y callados como ratones Vale, se nos ha quedado el fondo Bonito, así como te ves Un acero guapo, ¿eh? Mira, te pongo Qué guapo, ¿cómo se ve, tío? Doka, ahora, roger, vamos a pescar Wow Oh, que bueno Este se supone que es a posteriori, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos luego ¡Oh, que bueno! Que guapo, tío Dios Es por eso Wow Ahora comentamos, ¿vale? Esto es como una... Lo que pasó, pero antes Eso no se escucha, ¿vale? Es muy de fondo Es como un recuerdo El instinto no puede ser comprado Eso no me atreverá de probar No sé cómo haces las cosas en el sector privado Pero no usamos a la gente como hueso aquí Esto es un juego, princesa Y yo solo quiero... Wow Es alta, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Partirle esa madre, papá! ¡Partirle esa madre! ¿Aquí ya acaba? Aquí ya acaba, tío Pasada La acabas de ver, ¿verdad, Pablo? Sí, sí ¡Qué guapada! Mira, gente Nosotros vimos al principio, ¿vale? Pero vamos a comentarlo ahora tranquilamente Está guapísimo Y ojalá hicieran... Pero esto va a ser imposible Ya te lo digo yo Hicieran una miniserie A lo mejor una vez al mes O sea, una vez al mes No sé ya, ni hablar Estoy súper nervioso Súper emocionado Súper... ¡Uf! Ojalá hicieran una vez al mes Un episodio de estos, tío O sea, de 3-4 minutillos Sería una medita pasada Nosotros vimos esta pequeña imagen ¿Vale? Y luego vimos cómo se enfaban ellos ¿Vale? Y vimos ahí como esta pelea ¿Qué pasaba? Nosotros justo vimos Esto para aquí, ¿vale? Y vimos como ella estaba sangrando Y yo dije Hostias, Pablo ¿Qué te he dicho de esto, Pablo? En plan de... Sí, no, no Que le pegaron un tiro Digo, le han pegado un tiro en la oreja Y digo Y diría que ha sido Kali 100% Porque, de hecho En los teaser anteriores que hemos tenido Incluso en la historia del Battle Pass y tal O incluso en la historia del evento Se sabe que Kali y Ash Se llevan como el culo ¿Vale? Porque ambas son líderes innatas Y ambas tienen un comportamiento Súper... Súper fuerte ¿Qué pasa? Que en este caso Fijaros que iban las dos En el mismo equipo Y lo que ha pasado Lo que ha pasado Vamos a comentarlo ahora desde el principio, ¿vale? Vamos a bajarle un poco así el volumen Vamos a ir comentando tranquilamente Cómo va pasando a todos Igual le quito el volumen entero Y lo vamos comentando ¡Oh, qué guapo! Son bestiales estas cinemáticas, tío Vale Esto ocurre obviamente después de todo, ¿vale? Está simplemente meditando todo esto, ¿vale? Está meditando lo que ha pasado No sabe qué decir Porque ahora mismo está un poco ahí aconjada, ¿vale? Ojalá, te digo El puto evento hubiera sido así, ¿vale? Con toda esta gente gritando Sería una malta locura Sería locos Mira, en este caso van 4-4 Están Zero y Harry Six en la tribuna Viendo todo Se supone que esto es Un escenario de entrenamiento, ¿vale? Porque ellos dijeron que esto era como una simulación Pero si es una simulación ¿Por qué le hace sangre, sabes? Efectivamente ¿Por qué la bala le hace daño realmente? Que puede ser Qué guapo como se ve aquí De hecho, esto podríamos mirarlo tranquilamente Esto estamos haciendo todo en directo Pero es que esto podemos mirarlo Ay, mira, esto parece como el chat de Twitch Las fichas, tú Las fichas en el monitor izquierda Sí, perdón De Kali y de... Y de Wamai Perdón, una cosa que no hemos comentado Es que se ve a Kali con el lite de ella ¿Vale? Aún no podremos decir nada Porque esto está en directo Y no puedo decir exactamente cuando se revela Para cuando esté hecho el vídeo sí Pero al momento no puedo viajar en el tiempo ¿Vale? Como veis esto aparece como el chat de Twitch Tal cual, ¿eh? O sea, parece como un chat aquí Pero bueno, seguimos comentando Que aquí tiene el lite de Kali Y están viendo pues todo el replay Que aún así te digo Que puede haberle hecho daño O puede haberle hecho sangre Aunque sea con bala ficticia ¿Vale? Porque le ha rozado a la oreja Y le puede haber cortado, ¿sabes? Simplemente Porque no creo que a Rook Se le haya ventilado un puto Tiro a la cabeza Que le haya venido un tiro a la cabeza ¿Sabes? Creo que era Rook Sí, no en Dog Pero bueno, sí Bueno, sí, en Dog Era un pesado Vale, aquí tenemos al equipo Esto puede ser gente Es que no lo sé Pero aquí sale Caveira Pero Caveira no participa en este encuentro ¿Sabes? Sin embargo, sí que participa Zermite, Finca, Kali, As y Doca Puede ser que en este caso En este encuentro Sea como otro partido Contra los vencedores del anterior Porque si te das cuenta Caveira se pira Y Pulse se queda Y si te das cuenta Caveira como que le pega un golpe ahí De mal humor A ver ¿Sabes? Sí, como de mal humor No sé Yo es que me he fijado como que Atento Ah, sí, muy cierto Sí ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? La parte de la mano Sí, es como que Mola muy fiesto, tío Sí, que le metan un lore El decir Hostia, ¿por qué está cabrada de Caveira? Igual porque le pegaron un pelotazo en la frente En el anterior ¿Sabes? Puede ser No, pero yo creo que es lo que tú has dicho Es básicamente un torneo Claro De prácticas Donde básicamente son Robbas Y el que vaya ganando Va subiendo escalones Y el que vaya perdiendo Va bajando A ver, también tenemos que en cuenta una cosa Como acabo de decir El Team Mira El Team As El Team Capitao también estaba Pero fue eliminado Tal y cual Vale, de hecho este era como el final Para ver quién estaba Perdón, Mozi Sí, bueno Diri, perdón Diri No, que Capitao no está Por ejemplo Es lo que tú has dicho Capitao, Caveira Fuce Tampoco está Claro Hay muchos operadores que no están Es que Capitao y Fuce Si te das cuenta Fueron operadores Es que por ejemplo Eso no lo he dicho yo públicamente Simplemente Remusir lo ha estado mostrando Unos pequeños audiolibros Por decirlo De 5 o 6 segundos ¿Vale? Donde salía como Un equipo eliminaba a otro El equipo de Capitao Salió de primera ¿Vale? No sé que Enraken perdió Pero perdieron Por eso ahora mismo Estos son Estos como si fuera la final ¿Sabes? Por eso vamos a ver Como al final de todo Mozi es súper chiquitillo La verdad Está súper Mira esto El bar El bar rosa Tío Tan colorido Es que no sería viable En R6 Pero como una campaña Pero como una misión Con ese humo Rosa Como ese humo Por las habitaciones Que veas poco Igual hay un modo de juego Sí Vale El equipo de As El equipo de As Y el otro es el equipo de No recuerdo quién era El equipo de otro Ah El equipo de Aruni Era Vale Esta cinemática Mira cómo se pudo ver Es de locos Cómo se ve tú La eliminación De locos La verdad Es de locos Mira finca esto Es que esto lo vimos nosotros Y dijimos ¿Qué demonios es esto tú? Mira Qué pasada tú Pulse haciendo cosas de pulse Tío Guapísimo ¿Eh? Mira dos tíos Y dos cómo se mueve de rápido ¿Eh? Pero también intenta no pararlo tanto Porque llevamos literalmente Nueve minutos de vídeo Y va solamente un minuto de aquí ¿Sabes? Véjate Nada de locos De bajax Aquí vemos obviamente Como todo está sirviendo Según lo planeado ¿Vale? Van en equipo Va Doca Con Ash Los dos Obviamente Entry Frager Y support Ayudándose Cermes va abriendo Y le pilla a Aruni No me pilla a Aruni De putos locos Vaya hostia La cabeza le pega Esa imagen de cinemática Esa de miniatura Con la carina Se le queda tú Dios Sí Y aquí vemos Cómo Cermes y Aruni Se llevan bien ¿Sabes? Sí En plan Que lo ha matado Pero sin mal En plan Claro Le guiña de ser o higna En plan Te he pillado Titán En plan Aquí obviamente Nuevamente vemos a Ash Cómo está recordando todo Porque esto que estamos viendo Es un recuerdo En principio de lo de Ash ¿Vale? Porque Ash está picada Con todo lo que ha pasado Me parece normal De hecho mira Aquí vemos como Del equipo atacante Ha caído Cermes y Finca Y del equipo defensor Solo ha caído Pulse ¿Vale? Aunque obviamente Están bajo fuego de cobertura Tanto Doca como Ash Y dice Kali Damos tu cobertura Si te das cuenta No dispara ninguno de ellos Estamos inmovilizados Kali Sácanos de aquí ¿Qué es lo que hace Kali? Literalmente Se quita esto Es decir Le dan por saco al equipo ¿Vale? Realmente así Le dan por saco al equipo Y va en solitario ¿Vale? Cosa que no debería hacer así Imagín preciosa esta ¿Vale? No, intenta asegurar el disparo Básicamente Claro Pero en ese momento Es como Yo creo que lo que querían hacer aquí Ah, si Doca Es que literalmente Hiciera fuego de cobertura Para que estas dos pudieran escapar ¿Sabes? Dice Dándoles un tiro limpio Dice por aquí Come on to play Pan En la boquita Vale, dos atacantes Aro ni fuera Ni pazo No sé si yo andando Rushando A la caldia Este es más guapísima ¿Eh? Nosotros vimos esta pequeña escena Vimos nosotros Esa pequeña escena De Kali corriendo Pero no sabemos el motivo Y ahora vemos Que era porque Mozzie estaba disparando Desde abajo Escucha, me has tenido un mapa 100% inrumpible Como aquí De locos Y aquí es donde a ella Le molesta, tío Porque es que dispara A través de ella ¿Sabes? También tengo una cosa Entiendo que se haya enfadado Pero también entiendo a Kali ¿Sabes? En este caso Por esta última baja Le pega la oreja Es de locos Yo lo he comentado Un sniper Aunque no sean las balas así Es que hermano Te deja la oreja Reventada No, coño La ha hecho sangre ¿Sabes? Es de mentira La ha hecho sangre Imagínate si es de verdad La mata No, no Si La oreja afuera 100% Si, si Claro Aquí dicen ellos dos Dice Algo me dice Que eso no salió De manual Es decir Como debe haber sido Dice Al menos No del nuestro Algo me dice Que esta pelea No ha terminado Que máquinas Es Harry Six Pero todo Cada vez que sale alguien Que es Una persona Con pelo Barba Soy yo Literal O sea Me lo decís vosotros Caramelo El nuevo se parece a ti Si, si Claro Por supuesto Todos los que tengan barba Mira Aquí está hablando de Tal Un buen tiempo de reacción Y los instintos No se pueden comprar Sin embargo Eso no me impedirá Intentarlo No se que estás haciendo Dice No se como Dice No se como harán las cosas En el sector privado Pero aquí no usamos A las personas Como carnada Esto es un juego Princesa Y lo acabo de ganar Para ti Claro tío Es que encima Tenés una cosa en cuenta O sea Tenés en cuenta Que Ash Es la líder del equipo O sea Que aunque haya ganado Esto tal y cual Tío No tampoco te pienso Porque mira lo que le dice Wamai Estás bien jefa Como que se lo ha dicho Eso se lo ha dicho a Kali No a Ash Vale Pero porque le dice Estás bien jefa Wamai A Kali Porque Kali Es la jefa Del equipo Nighthaven Vale Ella es la que creó El equipo Nighthaven Es cierto Y por eso le dice jefa Vale Y por eso Estamos viendo como Wamai es un mostrenco flipante Vale No se cuanto me dirá Pero es un mostrenco Yo pensaba que era todo chiquetito Y aquí se ve enorme Vale Tenés en cuenta El equipo Nighthaven Es un equipo Que bueno Como ya vimos en el cómic este Que hicimos hace poco Que era un equipo Que no permitía errores Que era un equipo Bastante estricto Y se puede ver aquí Como este es tan Como Wamai Es tan Como es tan Servicial para él ¿Sabes? Apártate perro Mira Este imagen es brutal Aquí se ve claramente Los dos equipos Los dos bandos Tío Y de hecho Aruni Si que es del equipo Nighthaven Wamai Sledge Sledge No Mozi Tampoco El que falta aquí Del equipo Nighthaven Es Ace Vale Que si que se que es el Pero bueno Vemos aquí como Mozi Es super chiquitito Vale Aquí es el chiquitito Y tiene una cara como De cuñado de la vida ¿Sabes? De 70 años A finca poco se habla De lo guapa que va En plan Que va super chulo El camuflaje ese Que me lleva O sea El uniforme Amarillito Negrito Me encanta Lo poco que ha salido Me ha encantado Que ha durado un night Menos Pero me ha encantado Y aquí se acaba Tío Eh Por esto Poco se habla De El porte de Thatcher A ver si lo veis De locos Mira Thatcher De quinto el medio Plantado O sea Impasible En plan Que alguien empiece No tal cual Uff Que fuerte gente O sea Deseando estoy De que saquen Más mierdas De este estilo Porque me puto Encantan Ya sabes Que las cinemáticas Para mi de Ubisoft Son de las mejores Que hay en muchas Empresas de videojuegos Pero bueno Vamos a ir despidiendo Por aquí este videito Ya que Queda mucho por ver hoy Y no quiero quitaros tiempo ¿Qué pensáis Al respecto de todo esto? Si hay alguna imagen Que no hemos visto De antemano Pues lo comentáis Mi gente Un placer Un berrito de 5000 likes Para más Y mejor Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil